Beto, escúchame una cosa, estábamos ensayando, no estamos haciendo nada malo. Ensayando, ensayando la manera de ponerme los cuernos. Discúlpeme, yo soy Sebastián, la pareja de baile de Malena, y estábamos preparando una... ¡La preparando en la cama! Tomátela vos, tomátela. Escúchame una cosa, Beto, no te voy a permitir que el bebé le haces y se hace... No te voy a permitir que el malficien al pesido martíase, tomátela vos. Me pongo, acá hay un malentendido. ¡No me levanté la voz a mi casa, tomátela, yo sé lo que te digo, tomátela. ¡No, mantela! Anda, anda, que yo la arreglo, ahí está. Pero no te tienes más de solas, sí, aparte no estamos haciendo nada malo. Bueno, no te preocupes, que te llamo por teléfono, mejor que te vayas ahora. Sí, sí, anda, 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 que la va a arreglar, yo te voy a arreglar a vos, yo te voy a arreglar. ¿Qué te pasa? Por vos, pequeño. ¡Guaje por vos, te voy a matar, te voy a agarrar en la placita, te voy a arreglar, te voy a arreglar. ¿ A quién vas a agarrar, vos? Papelonero. Ah, muy bien, papelonero, yo la señora se porta como una bataclana, ¿eh? Estamos todos locos. No, vos estás loco Escuchame una cosa, la época de las cavernas terminó hace mil años Nosotras quemamos los corpiños Salimos a trabajar como cualquiera de ustedes, che Y bien, ¿qué nos cuesta? Hace, Beto, ¿a quién te puso una pistola en la cabeza para que labure? ¿Quién te abrió? Te tengo como una reina, te tengo Bueno, yo trabajo porque me hace bien, Beto Porque lo necesito es una cosa para mí Y mira, no quiero estar dándote explicaciones a un tipo cualquiera ¿Un tipo cualquiera? Yo soy tu marido y tengo derecho, ¿qué te pasa? Sí, tus derechos terminan cuando empiezan los míos Mirá que lo tengo bien clarito eso, ¿eh? Pienso usarlos uno por uno hasta el final Si te gusta bien, y si no, tómatela, Beto ¿Tómatela? ¿Te escuchó, mamá? ¿Tómatela a papá? ¡Traición! ¡Traición, perra! ¡Traición! Gine, por favor, no te pongas así ¿Para qué abrir la boca? No puede irse ahora, papá, no puede irse ahora a la India No puede ser Pero si sabes cómo es él, por favor Sí Quiere viajar, conocer, se fue Bueno, pero yo ahora necesito que esté acá, que esté acá conmigo, eso Pero está recontrablado ese tema, las cosas son así, mala suerte Sí, bueno, todo lo que quieras, pero ahora las cosas cambiaron, cambiaron por completo ¿Cómo cambiaron? ¿En qué sentido cambiaron? No, nada, no, 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 quiero... Papá, yo no, él tiene que estar acá, él no me puede dejar sola con todo, no, no puede ¿Con todo? ¿Qué, qué, qué todo? ¿Qué, qué pasa? Mirá, algo salió mal Diego y yo no tuvimos en cuenta que existía la posibilidad de... ¿De qué? ¿La posibilidad de qué? De... ¿Qué? De que nos extrañáramos tanto, de que yo lo extrañara tanto a él Hola, pero ese... Hola, ¿qué tal? Bueno, en fin, viste, yo no me resigno a que no esté acá Bueno, basta, mi amor, basta, yo no te puedo ver así No, perdona, perdona, perdona ¿Qué pasa que vino papá, eso? Perdona, amor, no entiendo, ¿la posibilidad de qué? ¿Qué posibilidad? Dios, basta del tema, Diego, basta, basta, por favor ¿Tienes dos idiomas de ese mismo, exibible, alto, alto, juntos en la misma ciudad? Imposible, imposible ¿Qué? Sí Nunca he visto ese caso No, sí, sí, sí No entiendo, traduquime No, bueno, que está diciendo que él no puede creer que dos tamaños de idiot estén en la misma ciudad Está bueno mi tamaño, es ese No, no, bueno Remember, it is... Remember, it is changed every day a lot, a lot, a lot ¿Qué? ¿Qué es eso? No, que bueno, que realmente eso es impresionante, esto que estoy diciendo Ah, bueno, modestia a la parte, viste Decirle unas cosas, decirle que yo siempre sabía que yo era más idiot que el Manuel Lo que pasa es que él con esa chapa de pastor, viste, casi cualquiera puede Ok, he ever know that he's better than Manuel, he's more idiot than Manuel More More, more idiot Decirle otras cosas también, decirle que yo puedo hacer las pruebas que él quiera, la que a él le guste más Bueno, he can do a lot of kind of tests Everybody of Pruebas, te puedo hacer a vos, Mr. Poa Yes I am a pencil Ay, mi amor, estuviste hecho un león Mateo Nazareno Agripa Hefesto ¿Qué haces? No, no, el señor que me estaba dictando los nombres de nuestros futuros hijitos Bueno, pero también hay un Pablo en la Biblia, ¿no? Podríamos congeniar ¿Congeniar qué? ¿Cómo? Y la referencia bíblica con la modernidad Sí, pero ya hay un montón de Pablo, ya debe estar muy contento San Pablo con todos los Pablos que hay Pero a Timoteo hay poquitos ¿Timoteo? Timoteo me suena a ventreveo, a bicho feo No, mi amor, ¿cómo va a ser feo si va a tener tus ojitos? Ay, mi amor, a mí con que sea pelar... ¿Qué? Morochito así como vos, me basta y me sobra Bienvenido a los hijitos a la casa del pastor Ay, bienvenido ¿Nos lo habrá mandado por correo? No lo creo, Juan No... No... Está bien Está bien Ay, mi amor ¿Qué es? ¡Ay, ya! Necesito ver conmigo Mamá, acá estoy, buen día Buen día voy a tener cuando sepa de tu propia boca ¿Qué cuerpo estás haciendo vos en las reuniones de Mariani? ¿Qué reuniones? ¿Hasta aquí viene esa pregunta? ¿Hasta aquí viene esa pregunta? Hace de muy buena fuente que se están reuniendo ahí para hacer fiestas negras ¿Qué? ¿Fiestas negras? ¿Pero no? ¿Qué fiesta negra? Yo no tengo un color ¿Pero vos estuviste o no estuviste en la casa de Mariani? No, no, mamá, vos tenés la mente muy retorcida, ¿sabes? Mirá que si no me decís la verdad, el señor te va a castigar, ¿eh? No me amenaces con el señor, te lo pido por favor, ¿eh? Manuelito ¿Vos te estuviste revolcando por ahí con toda esa gente? Haciendo esa fiesta y sigue la verdad a tu madre ¡Tómate la madre! ¡Tómate la madre! ¡No vengas a arruinar a mi Mariani! ¡Tómate la gorda, pedo, raro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí no nos puede ver tranquilos! ¿Qué? ¡Lo parió! Me ríe bien que me hayas cortado así Una vez que me animo a decírselo Jimenita, no era el momento, no hay que apresurarse ¿Y qué vamos a esperar, mamá, que nazca? ¿Voy a estar de seis meses y le vamos a decir a papá que estoy hinchada? No, no, pero no nos apuremos, hay que asegurarse al cien por cien Mami, tengo el resultado del test No importa, quiero que abrieras al médico que te haga los análisis No seas negadora, mamá, estoy embarazada, papá no tiene que saber Bueno Ya planché la tarpetita ¿De qué hablaban ustedes dos? Nada, pavadas, cosas nuestras Mi amor no tomaste el té, ¿eh? ¿Te pusiste azúcar? Bueno, yo le puse dos, como siempre Sí Ay, perdónenme, se me revolvió el estómago, perdón Pero... Pero como otra vez, no se había apurado Bueno, mamá, déjala tranquila, nada parecidas, basta Ay, Mónica, no sé por qué, pero... A mí me parece que esta chica está escondiendo algo, ¿eh? ¿A qué te referís, mamá? Mira, no sé Bueno, Dios no lo permita, pobrecita, pero... No estará embarazada ¿Sí? No, no da No da, faltan 60 pesos, viejo Vos no me estarás sospechando de mí, ¿no, Julián? No, no, no Te estoy diciendo que faltan 60 pesos, mamá No salte, que no hay charquito, ¿eh? Te digo nomás por las dudas, ¿viste? Porque yo soy un paraguayo de ley Más honesto que una monja, pues Jamás soy manuelista Nunca en la vida le toqué las cosas ajenas Ni caramelos, ni chocolate, ni pororón, ni nada Es que un idiota es incapaz de hacer esas cosas, ¿no? Yo te... Hablá poco, con el ruido, pará la máquina Estoy tratando de pensar quién estuvo acá Estuvieron unos clientes No, alguien más, ¿quién puede...? El perro de Doña Inés, el Sanchichita viene ese Está bien, no, no le contamos a Doña Inés, entonces Ya sé, ya sé por dónde viene la mano ¿Qué mano? ¿La que entró o qué salió? No, es lo mismo, cualquiera de las dos Ah Yo me... Este barrio es el colmo, ¿eh? Estaba pensando exactamente en ello Pues acá a Julián le faltan unos mangos de la caja ¿Sabés qué están diciendo? Que nosotros las reuniones que hacemos lo de Mariani son para hacer fiesta negra ¿Qué? Sí, fiesta negra, fiesta negra Esperá un poco, ¿no? No pasó, ya es el Halloween No, ¿qué Halloween? No, hombre, fiesta negra Chica, liquerita y todo mezclado ¿Y quién te dijo eso? Ay, sí, mi propia madre me vino a increpararme Pues, ¿sabes? Yo como manualista no puedo dejar dudas sobre mi persona, ¿entendés? No, no, no No, no Tu mamá junto con la tribu esa viene el calor y le empiezan a saltar los canguros Sí, sí, pero yo no puedo permitirlo, tengo que cuidar mi imagen ¿Te imaginas si se entera en los medios? ¿Qué pasaría conmigo? Uy, eso que todavía no se enteraron ni mis cosas Ni cinco litros de pelota te van a dar, gordo ¿Vos sabés los titular? Imagínate Ciudadano paraguayo, cien por ciento idios Pero yo no sos el idio, yo soy el idio, nena ¿Qué estás diciendo? Muchachos, los dos son bastante idios ¿A vos quién te dijo que vos sos un idio? La martita ¿Sabes una cosa? Los yanquis me van a dar todo el apoyo que vos rechazaste cuando se confirman los estudios ¿Vos sabés lo que sos? Un aprovechador, eso es lo que sos No, señor carajo, vos lo que pasa es que estás celoso, vos lo caparador ¿Pero de qué voy a estar celoso? ¿Qué tenés vos para que estés celoso de vos? Tengo un don hermoso y grandote para darle a todo para que te atriste Yo tengo un don, ¿qué vas a tener un don? ¡Vení a ensayar! ¡Ey! Vayan a ensayar la obra allá en la salita, vayan Sí, sí, justo Lo que pasa es que vos, vos no eres querés reconocerle a preguntar Yo no soy el único idio, carajo, no soy el único No perdones, pero no, están ensayando una obra para la Sociedad de Fomento Sí, ¿qué va a llevar? Claro, me da Bueno, eh, ah, eh, Carolina, un segundito Elija los gustos que... ¿Sí? Perdóname, ¿podemos volar un minuto? Sí, claro Che, Mariani no piensa venir a trabajar hoy tampoco ¿Puco? ¿Eh? Ey, Estela, ¿qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? Ay, muchas cosas pasan, Male, muchas cosas Con Manuel Con Manuel, con Manuel, yo no sé que te quejas Porque ahora lo tenés todos los días, ¿viste? Sí, sí, está bien, lo tengo todos los días El tema es lo de los hijos, ¿viste? Yo le dije, él los quiere tener también, pero... ¿Pero qué, Estela? Nada, que tengo miedo de no poder tenerlos, Male, eso parece ¿Qué estás diciendo? Y acordate lo de la inseminación Ay, bueno, Estela, pero eso fue un tirito Ahora con Manuel, me imagino que llamarán a la cigüeña todos los días Sí, igual, igual, yo, yo estoy grande, Male ¿Pero qué decís? ¿Cómo vas a estar grande si estás divina? Sí, pero estoy grande, estoy grande Y estas cosas, vos sabés, no es automático Ya me quedo embarazada Tengo miedo que entre toda la cosa Que yo se me pase el cuarto de hora Bueno, Estela, de último, me podés adoptar, ¿viste? ¿Sabés las veces que yo pensé en adoptar? Todos los nenes que hay abandonados por ahí Que necesitan un papá y una mamá Vos sabés que lo pensé, ¿no? También Yo no tendría ningún problema, pero Manuel Pero, Estela, ¿vos le preguntaste a Manuel? Sí, preguntale, ¿qué te va a comer? No es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil Ay, Estela, Estela, mira, esto no se puede creer Pensar que vos estás pensando en tener un hijo con Manuel Para hacer una familia y yo estoy a punto de terminar con Beto ¿Cómo a punto de terminar? ¿Qué hablar? Malena, si ustedes se quieren, se aman como locos Sí, pero se ve que eso no es suficiente Ay, Estela, me parece que esto no da para más Está bien, tiene razón, mamá Tiene razón, está bien Reteme, está bien Hace mucho que no venía, es cierto De verdad Y que... No, no es mala voluntad, mamá Manuel, si usted sabe que yo la extraño, la adoro Pero... Tiene razón Bueno, igual nosotros hablamos Hablamos todos los días, ¿no? Oh, discúlpeme, pero tengo las rodillas Y no sé, lo son los años, ¿no? Ya sé que no es lo mismo hablar que venir acá a visitarla Pero... Entienda que... Bueno, pasaron cosas y... No, eh... No, cosas... ¿Qué sé yo? Volví con las creaciones de Marchese ¿Vio? ¿Vio qué hermoso? Ahora se llama Creaciones Marchese 2001, ¿eh? Y sí... No, pero bien, bien La verdad que... Que bien... Triste ¿Me ve triste? No... No, pa' nada Bueno, algunas cositas, pero... Sí, mamá Malena Se da cuenta Aunque a usted no le puedo mentir Y... No, que Malena... ¿Cómo decirlo, no? Parece que le gusta a otro muchacho Sí, mamá Malena... No, no es del barrio Es un muchacho ¿Cómo decirlo? No, eh... Escúcheme, yo le comento Pero no ande acá Como está andando en el barrio Porque... Es bailarín Y no, pero este es un bailarín Que parece que... Bueno, este juega con dos wines Bien abierto Y cuando no te da cuenta Te la manda a guardar Es la excepción Que confirma la regla Se da cuenta, mamá Justamente en el canario Yo no puedo creer Tengo un dolor que... Pensá que usted le... Usted le enseñó a hacer Esas milangas maravillosas Y hace rato Que ni una hamburguesa Me hace, mamá Y encima es como que... Mire, no quiero ni... Pero me parece que... Que se ven en mi propia casa, mamá En mi propia... Sí, se da cuenta Usted se lo imagina Ahí en su mesa En la silla Donde sentaba mi padre Mi padre se sentaba Y tomaba la sopa Parece que ahí al canario Le dieron para que tenga Toma y guarda Y mire Tiene razón, tiene razón Pero... Y bueno, no, no, no No, mamá, discúlpeme De ninguna manera Yo no le voy a tener paciencia esta vez No le voy a aflojar Aunque se me rompa En pedazo el corazón Mira